¿Qué hay que hacer? Estoy entre la espada y la pared. ¿Mi novia o mi amigo? ¿Mi amigo o mi novia? ¿Qué estrés, por Dios? ¿Qué estrés? No puede ser Charo. Ella está en Guamanga. ¿Y si regresó? Sí, es ella. Qué movimientos perfectos, sensuales y provocativos. Sí, es ella. ¡Raúl! Mi amor, yo no estaba mirándose la casa de los González. Yo subí a tomar aire fresco matutino. Sí, pero a decir verdad, creo que está muy fresco. Hace mucho frío. Mejor vamos adentro. ¿Perdón? ¿Ah? O sea que estás respirando aire fresco matutino, ¿no? Sí. Mi amor, te juro que yo subí a tomar aire fresco matutino y me topé con esa sombra, con movimientos sensuales y provocativos. ¿De qué te ríes? Hola, Claudio. ¿Claudio? Señorita Viviana, señor Raúl, buenos días. Oye, ¿no sabes cómo le ha gustado a Raúl tu baile? Ay, qué vergüenza. No, ¿por qué baila Regio? Cuéntale, Raúl, cuéntale. Mi amor, no me vas a pasar vergüenza con el mayordomo. Es más, me ha dicho que está pensando llamarte para un casting, para un reality de baile que está preparando. Viviana, te estás pasando de la raya. Porque eso te pasa por mirón, pues. Te creías que era Charo, ¿no es cierto? No, ¿cómo voy a confundir a esa cosa con Charo? ¿Yo? ¿Yo en un reality show? Ay, yo sé bailar todos los géneros, ¿ah? Sé bailar zamba, merengue, reggaetón, hasta perreo chacalonero. Ya, ya, ya. Suficiente, nosotros te llamamos, no te preocupes. Gracias por tu baile. Chao. ¿Me avisan una semana antes para ensayar? Ay, qué emoción. Yo en un reality voy a bailar junto a las estrellas. La, 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 la...